Soy el ave de muchas voces y soy yo, ave de muchas voces ese soy Es diversión, un juegocita, más el sonre para ti, ave de muchas voces y soy yo Y mírate a este chico que yo supe imitar, lo hice bien con gran afán, lo hice sin parar Así traté y al comer algo falló, entonces tuve que buscar un plan que funcionó Por eso, ave de muchas voces y soy yo, ave de muchas voces ese soy Es diversión, un juegocita, más el sonre para ti, ave de muchas voces y soy yo Pasándome por malo, es que puedo yo comer, lo hago sin dañar, solo sufren al llorar Escuchen con cuidado, los voy a fascinar, haciendo otras voces nadie me puede ganar Mucho cuidado, Yanja está aquí Soy Macú, tiemblen de miedo Soy Goteda, hará lo que mereces Y déjenme decirles, tengo muchas más Por eso, ave de muchas voces y soy yo, ave de muchas voces ese soy Es diversión, un juegocita, más el sonre para ti, ave de muchas voces, ave de muchas voces Hable de muchas voces y soy yo, ave de muchas voces y soy yo